Continúa el ambiente de desasosiego, el ambiente lamentable, desafortunado y de inconformidad legítima de los venezolanos por los resultados fraudulentos de la dictadura chavista y, naturalmente, del sátrapa Nicolás Maduro. Los venezolanos, ya con este episodio desagradable de la historia, en donde ya se puede confirmar que por la vía civilizada, por la vía democrática en Venezuela, nada es posible, a los venezolanos solo les queda la desobediencia civil y la insurrección, como puedan, como sea, porque creemos que ya el sátrapa, el dictador Nicolás Maduro, llegó al tope del descaro, llegó al tope del abuso. Y ya los venezolanos tienen que entender que la vía democrática no es posible en Venezuela. La vía democrática no es factible cuando se compite con un tirano, con un dictador de la talla de Nicolás Maduro. Los venezolanos no tienen otra opción y la única opción que les queda es la insurrección, repito, la desobediencia civil, hacer lo que se tenga que hacer, al precio que sea, porque el poder solamente lo podrán conseguir con la fuerza. Con los dictadores no se negocia, con los dictadores no se va a elecciones, con los dictadores no se hacen acuerdos, porque los dictadores no creen en los pactos, no creen en las alianzas, no creen en los acuerdos, solamente creen en ellos mismos y en la fuerza. Entonces, ese país rico que está inmerso en una miseria espantosa por el manejo asqueroso de un régimen atroz no tienen otra opción que acudir a la fuerza. Es cierto que el precio a veces es muy alto, es cierto que muchas personas son las afectadas, que muchos pierden la vida, pero los grandes cambios, las grandes revoluciones del mundo se consiguen con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio. No es fácil derrotar, sacar a un tirano, a un dictador del poder, conversando y dialogando. La única forma es la fuerza. Y los venezolanos hoy están empantalonados. Los venezolanos hoy han asumido con gran responsabilidad, con gran hidalguía su lucha para terminar con el genocida, con el abusador, con este dictador llamado Nicolás Maduro. Resumo diciendo, solo la insurrección, la fuerza y la desobediencia al régimen darán resultado a los venezolanos para poder combatirlo y para poder enfrentarlo y sacarlo del Palacio de Miraflores. No tienen otra opción. Así que enfrentarlo y hacer lo que tengan que hacer. Lamentablemente ya la vía democrática no dio resultado, amigas y amigos. El... El...